Exigimos a la Fiduprevisora garantizar la prestación del servicio de salud en condiciones dignas y de calidad. ¡Exigimos! 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 En Consigna a la Defensa de la Educación Pública y de los Derechos del Magisterio en Urrao, miembros de la subdirectiva estuvieron durante 48 horas realizando jornadas que permitieron manifestar su descontento ante lo que ellos manifiestan, se ha convertido en la violación y vulneración de un derecho fundamental como es la salud. Nos afecta de todo, desde las llamadas, no contestan, desde las citas, desde las autorizaciones se demoran 25 días, dos meses, tres meses, cuatro meses, maestros que nunca les responden los correos, entrega de medicamentos, no los entregan en las condiciones que son, cuando los van a entregar está haciendo la fila al maestro, a la hora de entregarlos dicen que no, que no es lo suficiente medicamento, entonces son muchas situaciones que aquejan al maestro a la hora de la prestación del servicio. Tenemos en estos momentos un nefasto servicio de salud, tanto los maestros como las familias, entonces llegamos a la decisión de salir, de salir a las calles, de salir a la lucha para que este servicio por fin pueda mejorar, ya pues que nos descuentan gran porcentaje del sueldo, no es gratis, no es regalada, y así no se ven como condiciones óptimas para la prestación del servicio de salud de los maestros. En unidad y movilizados bajo la premisa de un gremio combativo y sindical que reclama sus derechos, hicieron públicas las exigencias en escenarios públicos como son las calles y el parque central de la localidad. Reclaman a la FIDU previsora, entidad encargada del servicio de su salud, mejorar o cambiar el modelo de atención que dan a los maestros en la actualidad. Una de las consignas es no a la integración vertical, que solamente consiste en una sola entidad prestadora del servicio, está manejando los tres niveles de servicio, lo cual no deja que contraten con otras empresas y pueda mejorar el servicio, o sea que ellos quieren pues como tener toda la taja de la torta, por decirlo así, no es que los maestros o la fiducia en sí pueda hacer otras relaciones con otras entidades de prestación que puedan ampliar el servicio, mejorarlo y entonces no ha sido posible. En Antioquia, docentes de varias poblaciones se dieron cita para llevar a cabo esta jornada de protesta pacífica. Para cada uno de los docentes participantes es indispensable mejorar la atención, incluso manifestaron que, si no se dan mejores y mayores garantías, podrían convocarse a un paro indefinido.